Como anteriormente teníamos la cultura de hacer las transacciones bancarias yendo hasta el banco, al principio pues tomó un poco de tiempo que las personas confiaran en las transacciones financieras electrónicas y lo mismo está pasando con el trabajo. Es un proceso paulatino, es un proceso cultural, ya tenemos la legislación, ya tenemos la tecnología, simplemente es un tema de tendencia y tenemos que trabajar sobre los líderes para que efectivamente sigan masificando en sus compañías el teletrabajo en aras de incrementar la eficiencia de sus procesos, la productividad y la calidad de vida de sus trabajadores. Los temas de discusión son la privacidad, hasta que punto nuestra privacidad debe ser respetada y debe ser digamos aislada de cualquier tipo de esquema de seguridad nacional que quiera revisar nuestros contenidos, desde que punto de vista el internet también facilita, el respeto de los derechos humanos, es un habilitador, es un espacio para ejercer también los derechos humanos. En Francia se está discutiendo una ley digital de la República que básicamente está enfocándose enfocándose a todos estos temas digitales y temas de modelo económico digital. Básicamente yo creo que para poder implementar el teletrabajo y principalmente que esto tenga un beneficio tanto para la sociedad como para el empleado y el empleador, creo que bueno, cosas tan básicas como que mejora la movilidad de una ciudad como Bogotá, no se contamina y lo otro también es que las personas muchas veces en la casa tienden a concentrarse mucho más y a tener un desarrollo y un desempeño mucho más productivo para la empresa y para sí mismo.